hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver soluciones te cuento si estás en problemas con soluciones dentro del canal buen trabajo listado de reproducción vas a encontrar el estado de reproducción llamas soluciones metete hay cientos de ejemplos y además explicar a todos los tipos de concentración bueno acá tenemos una solución de hidróxido de potasio que está al 30% más a masa tiene una densidad la solución de 1,3 gramos por mililitros y yo quiero calcular el porciento más a volumen y la molaridad que son dos formas otras dos formas distintas de expresar la concentración yo voy a usar regla de tres simple para los que usan reglas de simple y también fórmulas para los que usan fórmula va a ver para los dos gustos bueno en primer lugar date cuenta de algo date cuenta de algo la solución tiene 30 por ciento más a masa y bode y tiene que extraer la información que significa tener 30 por ciento más a masa que hay 30 gramos de hidróxido de potasio en 100 gramos de solución claro yo necesito saber yo sé que la cantidad de soluciones 100 gramos y por cada por cada 100 gramos soluciones 30 gramos de hidróxido potasio por eso digo que se puede usar regla de tres igual también lo voy a hacer en fórmulas y yo lo que me pregunto es estos 100 gramos de solución cuántos mililitros de solución son lo puedo sacar sabes por qué por esta poderosa herramienta que es la densidad que es la que te permite convertir gramos en mililitros o mililitros en gramos según te convenga porque la densidad tienes que entender que es masa dividido volumen y vos acá tenés una masa de 100 gramos de solución que querés convertir en volumen y mililitros entonces fíjate que el volumen pasaron multiplicando pasa la densidad dividiendo y el volumen en masa dividido densidad entonces que quieres convertir en mililitros los 100 gramos de solución los 100 gramos de solución los voy a convertir a mililitros gracias a la densidad que es 1,3 gramos por cada mililitro bueno ahí verás que gramos con gramos se simplifica y te queda en mililitros bueno vamos a ver cuál es el volumen entonces de 100 gramos de solución 100 dividido 1,3 esto me da el volumen que ocupa 100 gramos de solución me da 76,92 mililitros o sea que ahora puedo agregar a esto ves 100 gramos de solución equivalen a 76,92 mililitros 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 de solución bueno gente linda a ver si yo quiero usar la regla de tres simple voy a borrar acá si quiero usar la regla de tres simple para por ejemplo escribir la concentración masa volumen puedo decir mira tengo 30 gramos de soluto los tengo en 100 gramos de solución pero que equivalen a 76,92 mililitros de solución claro el por ciento mb es cada 100 mililitros de solución y eso tendré x gramos de soluto pero esta cantidad de soluto presente en 100 mililitros es ni más ni menos que el por ciento mb por eso te decía que podemos arreglar y sería 100 por 30 dividido 76,92 claro es este por este dividido esto y esto cuánto me da esto me da 39 39 que y ahí le pones por ciento mb por qué porque en la cantidad de gramos de soluto presentes en 100 mililitros de solución si vos hubiese querido aplicar fórmulas también lo podés hacer hay para todos los gustos la fórmula sabe que es la masa de soluto dividido la el volumen de solución por 100 pero básicamente a la misma cuenta que acabo de hacer no es poner de masa de soluto 30 gramos volumen de solución 100 mililitros y esto lo multiplicó por 100 eh perdón 100 mililitros no el volumen de la solución es 76,92 que dije 76,92 y esto lo multiplicó por 100 y si vos te fijás en la misma cuenta que hicimos recién 100 por 30 dividido 76,92 y por supuesto que da el mismo resultado da 39 39 y le pones por ciento mb y ahí lo tenés hecho por regla de tres o por fórmula como más te guste porque yo sé que hay escuelas que lo hacen por regla de tres y hay escuelas que lo hacen por fórmula bueno vamos a la moralidad para hacer la moralidad a esto a este esquema hay que agregarle algo hay que pasar los 30 porque que es la moralidad la moralidad son los moles de soluto por cada litro de solución el litro son mil mililitros no bueno los moles de solución por cada mil mililitros o sea por litro bueno entonces que tengo que hacer de esto es una realidad acá yo tengo 30 gramos de soluto preséntese 100 gramos de solución que equivalen a 76,92 mililitros lo que me falta es convertir esto a moles y fíjate vos que vamos a ir al molde de hidróxido de potasio un mol un mol de hidróxido de potasio contiene un mol de átomo de potasio que está en 39 gramos el mol no más un mol de átomo de oxígeno que está en 16 gramos más un mol de átomo de hidrógeno que está en un gramo todo esto es gramos por mol o sea digamos los gramos que contiene un mol bueno a ver cuánto es es 39 39 más 16 de oxígeno más uno de hidrógeno y son 56 gramos por cada mol en cada mol de hidróxido por eso puse un mol si no bueno ponemos cada gramos por mol como vos quieras me da exactamente lo mismo con tal de que lo entiendas que un mol de hidróxido de potasio sencillamente conociendo las masas de cada elemento 39 para el potasio dice para el oxígeno uno para el hidrógeno sabemos que son 56 gramos bueno entonces ves acá si voy a usar la regla de tres porque es lo más sencillo un mol de hidróxido de potasio son 56 gramos pero yo no tengo 56 gramos yo tengo 30 gramos tengo 30 gramos absoluto y esos son x moles claro 30 dividido 56 si vos a la masa la dividís por la masa molecular lo dividí por la masa molar te va a dar la cantidad de moles 30 dividido 30 por 1 dividido 56 y esto da 0,53 o sea ves acá x da 0,53 moles fíjate que 30 gramos es lo mismo que 0,53 moles de soluto de hidróxido de potasio entonces vamos a sacar la molaridad que te dije que era la molaridad la cantidad de moles por litro entonces entonces a ver como sería visto por regla de tres yo tenía 30 gramos de soluto que son 0,53 moles o sea tengo 0,53 moles los tengo en 76,92 mililitros pero en 1000 mililitros ahí tenés la molaridad bueno ahí está bueno entonces hagamos cuentas ahora también te lo hago en fórmula por las dudas si hay algún problema si hay algún problema es 1000 multiplicado 0,53 53 Ricardo escribí bien dividido 76,92 y esto me da 6,89 y ahí le pones 6,89 molar que qué significa que hay 6,89 moles de soluto por cada litro de solución por eso puse 1000 mililitros acá en la regla de tres porque tiene que ser por cada litro entonces claro si vos lo querés hacer con una fórmula podés hallar la molaridad con una fórmula sencillamente haciendo los moles de soluto dividido los litros de solución bueno ¿cuántos moles de soluto tengo? 0,53 moles ¿no? ¿y cuántos litros de solución tengo? 76,92 pero son mililitros pasalo al litro 76 mirá la cuenta que hago pero perdoná pero tiene que ver con con el cansancio visual todo eso bueno lo divido por 1000 y me da 0,076 92 litros y ahora sí si yo divido 0,53 con 0, bla 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 y te da 6,89 igual que antes y esto es 6,89 mol por cada litro o sea 6,89 molar porque es la cantidad de moles por litro gente linda espero que haya quedado claro de todas maneras listado de reproducción soluciones metete ahí 100 de ejemplo si nos vemos por supuesto en el próximo video chau 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 Gracias.